Afecta el incremento a la tarifa eléctrica, empresarios. El grupo empresarial de Cuenca me explica que los recientes aumentos afectarán la vida económica del municipio. Bastante porque mire simplemente uno está con su mercancía ya un poco de tiempo atrás podemos decir nos aumentan de repente y pues no oiga esto si nos afecta sinceramente no pienso que nada más a mí yo digo que a todos los comerciantes porque estamos con una tarifa más o menos oiga nos llega de repente un alto costo en la tarifa pues sí tenemos la necesidad de ver en aumento nuestra mercancía oiga verdad entonces pues dónde está lo que nos había prometido el presidente de la república mexicana a todos los comerciantes que es lo que está pasando aquí que nos está mandando a todos para abajo oiga aquí los empresarios en pequeño comercio nos vemos realmente afectados verdad cómo afecta con las personas tiene contratadas usted aquí para que le ayuden en su tienda señora mire aquí trabajamos una de mis nietas mis hijas mi esposo y yo los tres pura familia somos pura familia aquí qué opina acerca de que se aseguró que con la reforma energética ya no habría incrementos y que al contrario que iba a haber disminución pero no se cumplió la la promesa este pues yo veo muy mal aquí porque este aquí lo que nos prometió eh bueno comisión presidente de la república no sé verdad este estamos quedando muy mal simplemente él verdad y aquí pues que no se ve más afectado todas las personas de recursos bajos eh comerciantes y pues todo en general afecta muchísimo porque de todos modos se tiene los los precios están aumentando y este en esta temporada este por la salida y entrada de las escuelas este disminuyen mucho las ventas y aún así se incrementa la luz y uno tiene que pues incrementar los precios es demasiado lo que se cobra actualmente cuando está pagando electricidad señor más o menos mensuales como unos mil doscientos mil trescientos pesos cuántas personas dependen de su de su empresa que se le esté otorgando empleo tres y qué opina que con la reforma energética se había dicho que ya no ibas a subir el precio de la electricidad y resulta que no que fue una una falsa promesa de hecho todo es una farsa todo es un circo no ya no confían en el gobierno de nadie porque tanto como la luz como la gasolina dijeron que ya no hubiera aumentos y sigue habiendo sí dicen en las noticias que que hay este crecimiento económico y dinero circulante no hay estamos en feria aquí en cuencamé y no hay nada de dinero la gente no tiene que con qué comprar es complicado señora pagar los salarios de sus trabajadores con estos aumentos de electricidad sí claro sí porque la gente no consume si hay que arreglar sus casas no los hace y uno de todos los tiene que tener este para los pagos tanto de agua luz teléfono este salarios de los trabajadores todo y uno lo tiene que estar bastante porque tenemos que sacar renta luz empleados si nos afecta un poquito porque aparte de que no hay mucha venta ahorita en estos meses se vienen días muy difíciles y aparte lo de comisión pues es bastante lo que nos cobran tengo por ahí una una casa habitación que tenía rentada anteriormente y pues me llegó un recibo de 100 mil pesos donde realmente dices tú pues qué está pasando o sea ni siquiera checan voy no me tienen una solución ya tenemos de esto como cuatro meses que estamos pues a la semana y estar yendo y no nos da ninguna solución de hecho estaba rentado al partido duranguense por ahí este ellos tienen nota de este problema porque son 100 mil pesos en una casa habitación entonces este más en los negocios no no nos alcanza para para todo esto con esta situación complicada que nos comparte y los sueldos se dejan de pagar o cómo le hace para pagar los sueldos a sus trabajadores pues de hay veces que tenemos que ir recortando personal para poder alcanzar los gastos las personas dependen de su establecimiento ahorita tenemos 10 empleados 10 empleados este que semana a semana pues tenemos que darle la nómina aumentan los precios con el aumento de precio el precio de su mercancía por supuesto este y aparte este tenemos que estarle dando pues un mejor precio también a los a los clientes para que no nos dejen de visitar bueno pues es muy importante aquí yo tengo un negocio tengo mi consultorio porque estoy médico y mi casa y se ve exageradamente a pesar aparte en tiempo en esta temporada de vacaciones siempre aumenta mucho y yo creo que nos va a afectar en todos los niveles tiene que aumentar señora el precio de sus productos o mercancías de la farmacia con este aumento tarifario de la luz fíjese que a nosotros tenemos un tope a nosotros salubridad nos regula lo que es cuestión de precios entonces ahorita si hemos visto nosotros aumentos muy muy pequeños yo creo que por el aumento también de la gasolina que no queriendo también impacta este pero si hemos visto nosotros que de poquito a poquito de peso va aumentando el medicamento nosotros yo porque lo quiero aumentar no pero si si ha ido aumentando claro que sí señora hay enojo porque se había dicho que con la reforma energética ya no iba a haber aumentos y que al contrario iba a disminuir pero la realidad es otra claro que sí siempre nos las han pintado bien bonito este y pues estamos viendo que todo todo le digo créame nosotros por ejemplo en cuestión de la gasolina nosotros viajamos también mucho para traer nuestro medicamento a torreón nos viajamos a victoria hasta guadalajara llegamos a traer nosotros el medicamento y claro que si nos impacta muchísimo todo esto y la gente nosotros vemos en cuestión de la gente que no puede pagar incluso aunque sea lo similar y lo genérico que viene que se supone que es un poco más económico pues se sigue aumentando y y y y y y y y y Gracias.